por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo viernes. Agricultor, no se cargue de herbicida. Quítese un peso de encima con Granstar. Granstar es el nuevo herbicida de Dupont, eficaz en dosis muy bajas. Además, Granstar se puede aplicar a partir de las tres hojas del cereal como quiera y cuando quiera, sin preocuparse ni de la lluvia. Para eliminar las malas hierbas de hoja ancha, un poco de Granstar basta. Contamos con que estás por la vida moderna. Contamos con que te va lo sano y natural. Por eso contamos con trigo. Y te ofrecemos el pan integral Ortiz, nutritivo y digestivo. Un pan que te va bien y te viene mejor. Pan integral Ortiz. Contamos con trigo. El siciliano. Un hombre que lucha por su pueblo. Toda una vida repleta de aventuras. Es el señor de la montaña. Tres aliados se enfrentaban a Salvatore Giuliano. La iglesia, la mafia, el Estado. El símbolo de una época. Un film de Michael Chimino. El siciliano.